¡Sigue andando! Esto es peligroso. Tía, ¿qué te pasa? Creo que conozco a esos tipos. Pues parecen estupendos. ¿Podemos irnos? Quiero ver una cosa. Vaya, vaya. ¿A qué se apunta? Dame mi vuelta. Perdona, te he confundido con alguien. Tranquila, seré quien tú quieras que sea, tío. Bueno, ¿qué me dices? Me prometiste no hacer ninguna estupidez. ¿Y tú qué sería como si nunca hubieras existido? ¿Dices algo, nena? ¿Sabes qué? Olvídalo. No, 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 no. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!